Soy de ese 1% que nunca se ha roto un hueso y se quiere romper uno para ver qué se siente. Esto va a doler y voy a disfrutarlo. Si algún día te sientes... Recuerda que yo le eché agua a mi cereal. Es mi hermano el retrasado. Cuando tenía 5 años, pensé que mi padre le pegaba a mi madre, porque la noche se escuchaba las palabras ¡Oh Dios! ¡Maldita sea contigo! ¡Mierda! Y muchos golpes, y a mi madre gritar ¡Ah! ¡Ah! Pero en las mañanas, nadie me parecía haberse lastimado. Cuando crecí, me di cuenta que mis padres encantaban el masoquismo con látigos, nalgadas, etc. ¡Estoy traumatizado! Hace dos años, en una gran fiesta familiar, mi primito de 8 años golpeó e insultó a su madre con odio. Su padre no estaba, así que lo tomé de la muñeca hasta el alberque y lo sumergí unas cuantas veces. ¡Se está volviendo salvaje! Pasaron unas semanas y su madre me contó que no volvió a golpearla ni insultarla. No me arrepiento de nada. Mi manera es la manera de los dioses. Antes, me reía de mis hermanos porque lloraban por chicas y pues ahora que crecí lo estoy empezando a entender. ¡Eso es parte de crecer, Timmy! Una vez mi novia me invitó a tomar el té con sus papás y en eso, que se me atoró un poco de café, tosí un poco y me miraron todos, así que me aguanté las ganas de toser y me ardía la garganta y me empezó a lagrimear los ojos. Y para disimular, le tiré la labia a mi novia, diciéndole que la amaba y que no quería perderla. Su madre se estremeció, pero su papá sigue creyendo que soy... Que se te quite ya lo puto, no mames, güey. Ya, compórtate, cabrón, ya eres grande. Hace un año, fui a ver una película con el chico que me gusta. La pasamos re bien, hasta que llegamos a mi casa. Me senté arriba de él y lo manché todo con sangre de Andrés. No me habló nunca más. No sé si soy la única, pero cuando iba a la escuela y no dormía lo suficiente, mi mamá me empezaba a despertar. Yo me paraba de la cama, me vestía, iba al baño y de repente mi mamá... ¡Levántate ya! Y yo no me estaba vistiendo. Resulta que soñé que me estaba preparando para la escuela. ¡Ah, secreto, secreto! Confieso que soy bastante infantil, ya que cada vez que paso por una farmacia similares y veo una botarga del Dr. Simi, me dan ganas de abrazarlo y verlo bailar. ¡Carajo, es tan lindo! Cuando tenía 13, juraba que el sexo duraba toda la noche y no dormían, xd. ¡No seas tan crédulo, Mcfly! Estoy enamorado de una compañera de mi salón. Ella usa lentes delgada y usa brackets, el estereotipo de una nerd. Además de ser inteligente, se lo confesé antes de la pandemia, pero me dijo que no jugara con sus sentimientos, que yo no podía fijarme en ella. Solo querías burlarte de mí. Esa inseguridad, yo me encargo de quitársela. Ella no lo sabe, pero va a ser mi esposa. Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa. Soy impresionante. Soy impresionante, me ando quejando que no tengo vida social y me pongo triste. Pero cuando me llueven mensajes, me pongo de mal humor porque no me gusta hablar con gente. ¡Men! No puedo así. Cuarentena, ándate la reconcha de tu hermana. Ya quiero enamorarme. Hace mucho que terminé con mi exnovia y ya la superé. Futura novia, no decirlas esto. Creo que no, pero quiero decirte que te amaré. Como no tienes idea, estoy listo para ti. Te enamoraré cada día. Aún así, ya estés enamorada. Te cantaré cuando no puedas dormir. Crearé momentos inolvidables para los dos. Te lo prometo. No seas infantil, Julián. Estaba en una sesión de Zoom y olvidé desactivar el audio. Mi mamá me había llamado para algo y yo grité, ¿Qué? Y todos me escucharon y me quiero morir porque yo era la nueva que no hablaba con nadie. No, 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 no. Y es que encima cuando me di cuenta me amaría horrible. Me dieron ganas de vomitar y de llorar. ¡Qué maldita palpa! Estoy putamente nerviosa. Mi estómago está revuelto y me quiero ahorcar con el papel. Tengo 12 años y todavía corro a mi cama cuando apago la luz de mi cuarto. ¡Corre, perra, corre! Hombre, este vato está bien viejo, ¿eh? 12 añotes. Mi hermana estaba llorando porque no entendía un problema de matemáticas. Ahora estamos llorando las dos porque yo tampoco entendí. ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! Desde hace mucho tiempo mi madre ha querido comprarme una cama nueva, ya que la que tengo es muy vieja. Y yo le digo que no se preocupe, que es mejor que se enfoque en los gastos de la casa y mi hermano menor. Mi secreto. Desde hace varios días tengo un dolor al espalda horrible y estoy esperando a conseguir un trabajo para poder comprarme una cama yo mismo. Ese es un verdadero hombre. Una vez estaba en el bus y vi un muchacho muy guapo y pues decidí tomarle una foto. Pero yo bien pendeja, no le quité el flash y todos en el bus me miraban como... Y me dio mucha pena porque el muchacho me dijo estás guapa, pero casi me dejas ciego. Soy el único que cuando es su cumpleaños y le hacen una fiesta debe fingir una sonrisa y solo quiere estar en su habitación, jugar tranquilo, llorar y estar solo. Por favor, que no sea el único. Eres un perro desagradecido. ¡Wey! Mi tía siempre decía que yo iba a quedar embarazada porque mi mamá me daba más libertad y la que quedó embarazada fue su hija de mi misma edad. Yo casual estudiando medicina. ¡Qué bonita es la vida! ¡Adoro los finales felices! Siempre que voy a la casa de alguien tiene un olor en particular. Por ejemplo, en la casa de mi abuela hay un olor a eucalipto. En la casa de mi tía hay un olor a pastel de papa. Y en la casa de mi amigo hay un olor a ropa sucia. En mi casa no sé. ¡¿Qué somaría y huele ovo?! ¡¿Qué somo?! No es por presumir, pero tengo un cuerpazo. Pero a veces me siento insegura y lo termino escondiendo entre ropa aguada y horrible. Ojalá algún día me atreva de valor para ponerme una falda y verme hermosa. ¡Solo soy un muchacho muy sexy! ¡Ese es mi único problema! ¿Soy el único que cuando su gato estornuda le dice salud? ¡Ja! ¡Pobre loco! Ayer estaba caminando por la calle y un señor todo viejo, como de unos 70 o 80 años me pregunta si quiero una bebida energética. Y yo le digo, ok. Y él me la pasa. Unos minutos después me la tomo y por alguna razón me duermo. Y termino debajo de un puente. No sé qué rayos pasó. ¡A mí lo que me duele es el ano! Mi secreto es que soy mujer y estudio en un colegio que el 80% de los estudiantes son hombres, incluyendo profesores. Y se la pasan publicando en Facebook que son fieles y toda esa onda. No soy el cuerno de ninguno, pero las esposas de ellos sí presumen al hombre perfecto. Pobres, no saben con qué personas duermen. Yo ahí no me voy a meter. Odio lavar platos de mi casa. Entonces cuando mi mamá o mi papá me dicen que se laven los platos me digo a mí misma. Si lavas los platos te dan un gatito. Entonces los lavo con ganas porque sé que si los lavo me dan un gato. Pero creo que me van a dar uno hasta Navidad. Carita, para que si me lo regalen. No va a funcionar, ¿verdad? Soy Fuhoshi. Un día estaba viendo Yao en mi cuarto sin darme cuenta entró mi mamá. Y lo vio. Y me preguntó, ¿qué es eso? Y le respondí. No preguntes. Solo cósalo. No saben la p*** la que me dieron a la p***. Fue entonces que tuve la excelente idea de fingir mi muerte. Mi secreto es que los vecinos de al lado siempre me ven mal porque estoy tatuado. Hablan mal de mí con los demás vecinos. Adivinen quién va a hacer morder la almohada de su santísima hija que no rompe un plato. Recuerdo que cuando tenía 8 años hice un dibujo y se lo mostré a mi mamá y ella me dijo, ¿qué es eso? Es horrible. Y yo le respondí, eres tú. A veces, cuando estoy sola en mi cuarto empiezo a hacer un striptease frente a la ventana esperando que pase a alguien y se me quede mirando. Y sé caliente. ¡Pues grábalo! ¡Grábalo! Chale. ¿Cómo le digo a mis padres que rompí el celular que me compraron ayer? Igual mañana aparezco muerto. No lo sé. Mi secreto es que vendí mi PC Gamer para salvar a un perrito de una intoxicación. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer si fuera necesario. A nadie le importa, pero lo quería contar. Porque eso hacen los amigos. ¿Cómo le digo a mi psicólogo que la mayoría de lo que sueño es con personajes de anime? ¡Ayuda! ¡Eres un pecador! Mi primo intentó usar los tacones más altos de su hermana. Mi prima. Porque dijo, esto no debe ser tan difícil. Adivinen quién se cayó de las escaleras y tiene un esguince de tobillo. ¡Exacto! Él no duró ni tres pasos y se cayó. ¿Sabes? No es tan fácil como parece. Me enamoré de una chica de 18. Terminamos de una mala manera. No hay vuelta atrás con lo que pasó, pero hasta el día de hoy me la cruzo y se da la vuelta para no mirarme y se me acelera el corazón. Me levanto soñando con ella. Planeo un futuro que todo sea arruinado y fue lo peor de mi vida. No sé si me importa todavía o qué, pero no puedo olvidarla. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. ¿Estudiar para ser el futuro del país? No, mi ciela. Yo voy a estudiar para irme del país. ¿Cuál es el plan? Escapar de la triomérica. Me gusta un streamer. Y ella responde cualquier pregunta que hago, pero una vez le pregunté que si quería ser mi novia y no respondió. Después le hice otra pregunta y respondió... He oído de pecho cuadrado, pero esto es ridículo. Soñé que un profesor me retaba delante de mis compañeros y antes que le pudiera contestar desperté y me quedé con toda la bronca. Le dije gracias a un cajero automático. Los modales forman al hombre. Ayer vino mi novia a mi casa. Estábamos tranqui y acostados y en un momento yo me tiré un pedo. Ella dice ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Y se tira uno más fuerte. Encontré a la persona indicada. Nos vamos a entender muy bien. Cuando era chiquita siempre quise tener una tablet. Para navidad me regalaron una. Un día en un jueguito se empezó a trabar mucho y le di a la tablet contra la rodilla. Se rompió todo el vidrio y no tenía arreglo. Vino mi papá y yo llorando diciendo que se había caído de la cama. Hasta el día de hoy nadie sabe que yo rompí la tablet en menos de tres meses. Pues tal vez nadie lo note. Chicos estoy resfriada y cada vez que toso viene mi gato se acuesta conmigo. Me estoy muriendo de ternura. Me gusta ponerme una sudadera con capucha e ir a pasear a los parques de noche. Así veo como la gente se asusta cuando me ve. Pero en realidad solo finjo ser un tipo malo y rudo cuando por dentro estoy más asustado que ellos. Creo que es mejor que camine. ¡Que corra! ¡Es mejor que corra! ¡Que corra! ¡Que corra! Un compañero dijo que se le olvidó la tarea en la casa y estaba en su casa. Miren, ese niño es mongolito. Cuando veo dos personas hermosas que son novios inmediatamente imagino cómo serían sus hijos. Ok, imaginémoslo. ¡Gracias! ¡Gracias!